En AES Colón, tenemos mucho por lo que sentirnos orgullosos. Desde agosto de este año, estará operando la primera planta de generación eléctrica a base de gas natural de Centroamérica. Energía confiable, segura y amigable con el ambiente que impulsa el desarrollo de Colón y de todo el país. AES, toda nuestra experiencia y energía para Panamá.